El estilo holandés, ¿no? Debuto con Bajo Cruyff y Fajal a los noventos en Barça. ¿Qué sabes sobre Ajax? Sí, hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues lo has dicho muy bien. Me crié en el Barcelona bajo la metodología de Cruyff y luego tuve la suerte de poder estar con Van Gaal también en el primer equipo. Entonces, pues bueno, la verdad que en esa época tuvimos una gran influencia del juego holandés y del Ajax, concretamente más todavía. ¿Y qué sabemos de Ajax? Sabemos que es un magnífico equipo, que el año pasado hizo una temporada increíble, estuvo a punto de llegar a la final de la Champions, la Liga, la Copa. Sigue manteniendo el mismo bloque a pesar de haber perdido dos jugadores muy buenos como The Young y The League, pero han tenido incorporaciones también muy buenas, siguen con el mismo entrenador, con el mismo estilo de juego y bueno, sabemos que nos va a exigir lo máximo mañana. No puede ser de otra manera un equipo de alto nivel como el Ajax. Mister, lo ha dicho Zilesen, para ganar al Ajax mañana, seguir el camino de Bilbao. Bueno, vamos a ver. No sé si con eso basta. Yo creo que al final vamos a jugar con un equipo muy muy bueno, de máximo nivel europeo, mundial, con grandísimos jugadores, acostumbrados a jugar en la élite y bueno, sabemos que vamos a tener muchas dificultades para el partido de mañana, pero bueno, también estamos tranquilos, preparándonos de la mejor manera para afrontarlo. Ahora tenemos el último entrenamiento, vamos a ultimar algunas cosas, a ver cómo están los jugadores y a partir de ahí, pues bueno, lo que creamos que es lo mejor para conseguir el objetivo final de mañana. Aquí, míster, aquí al ladito. Dani Meroño, directo para Radio Sport 91.4, Deportes con Julio Insa. Quería preguntarle cuál cree usted que va a ser la clave o las claves del partido contra el Ajax y por qué tanta diferencia entre ese Valencia que nos ha deslumbrado contra el Chelsea y contra el Atlético Bilbao y no nos ha terminado de gustar tanto contra el Getafe y Leganes. Gracias. Bueno, la clave... ¿Se me oye así? La clave es que tendremos que hacer un partido... No se oye, ¿no? ¿Hola? ¿No? ¿Tampoco? ¿Sí? Bueno, la clave será que entendemos que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para superar al Ajax por la dificultad que nos va a poner, sin ninguna duda. Entonces, y en cuanto al rendimiento, pues bueno, nosotros, independientemente de los resultados, el análisis que hacemos en interno va más allá de eso, ¿no? Y claro que queremos ganar todos los partidos y ha habido algunos partidos que no hemos podido ganar, pero no todo ha sido negativo. Entendemos que ha habido cosas buenas del juego, como cuando hemos ganado tampoco todo ha sido positivo, ¿no? Pues bueno, estamos en ese camino de seguir mejorando cosas, porque bueno, tenemos que seguir mejorando cosas, sin duda, para llegar a donde queremos. Señor Cerades, aquí Jordi Osalvez, Onda Cero. Una victoria mañana, más allá de dar tranquilidad a lo convulso que ha sido todo el arranque, allanaría mucho el camino, ¿no?, de clasificación para la Valencia, a pesar de que quedan muchos partidos por delante, pero el conseguir una victoria mañana sería conseguir la victoria ante Bombo 1 y Bombo 2. Supongo que sería algo muy importante para dotar de tranquilidad y también, como digo, allanar mucho lo que puede ser la clasificación. Sí, pero bueno, esos son supuestos. Nosotros, eso, después del partido ya hablaremos de cuál es la situación. Ahora mismo no podemos pensar en si ganamos o hacer cuentas ya, porque no, las cuentas se hacen después. Entonces, nosotros estamos focalizados en lo que podemos controlar, que es cómo podemos interpretar el partido, cómo podemos afrontar el partido, y a partir de ahí, luego, cuando acabe el partido, hablaremos de las cuentas. Sí, buenas tardes, aquí Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva en directo. Dicen que si algo funciona, mejor no tocarlo, mejor no cambiarlo. Bueno, para mañana, ya sé que igual es un poco repetitivo que pretendemos ir por el sistema, 4-3-3, 4-4-2, pero ¿cree que, o la idea que tiene en la cabeza para salir, para hacer frente al Ajax, es mejor salir como en San Mames, o volver al 4-3-3, que usted también está un poco intentando implantar en el equipo? ¿O va a hacer muchos cambios también, luego, la segunda pregunta, si me permite, en el 11, con los jugadores? Bueno, tenemos el entrenamiento de ahora, vamos a valorar cómo está todo el mundo, y a partir de ahí ya tomaremos las decisiones sobre animaciones o convocatorias. Y en cuanto al sistema que me preguntas, nosotros entendemos que lo realmente importante son los jugadores, cómo desarrollan las diferentes alternativas que podemos tener, ¿no? Creemos que están por encima de cualquier sistema de juego, y para nosotros lo realmente importante es eso, ¿no? Lo demás son maneras de colocarte o de iniciar un partido, pero lo realmente importante son los jugadores y cómo interpretan esas situaciones. Buenas tardes, mister. Pablo Vendrano, de Deportes 4. Mister, usted en las ruedas de prensa, normalmente a preguntas difíciles, usted no se está inmutando, no se inmuta, y en la banda, dirigiendo al equipo, pues casi que tampoco se inmuta. Entonces, mañana si el Valencia, por alguna de aquellas, gana el partido en el último minuto, con un golazo contra el Ayas, lo vamos a ver usted dando saltos de alegría ahí en la banda. Porque es que de momento no lo hemos visto ahí. Ya, ya. Pues no lo sé, ya veremos. Hombre, último minuto, gana el Valencia contra el Ayas. Pablo, la idea ha quedado clara. Vale, vale. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, Amparo Salmerón, de Apunt. Volía preguntarle si abans de un partit de Champions es pot dormir bé. Bueno, siempre tienes esas ganas de que llegue el partido, ¿no? No solamente de Champions, de cualquier partido. Yo creo que lo importante es afrontar cualquier tipo de partido con la mentalidad adecuada y con el interés adecuado. Y en cuanto a eso, pues bueno, somos profesionales y tenemos que intentar afrontarlo de la mejor manera, tener la máxima tranquilidad para tomar las mejores decisiones. Y bueno, el descanso en ese caso es un caso importante. Vamos, poder descansar, poder estar tranquilo y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Mister, mañana Mestalla va a estar lleno, prácticamente no quedan en entrada. Estos días se están cumpliendo 20 años, que Valencia debutó en el actual formato de Champions. ¿Para poder repetir una noche con aquellas mágicas que ya se han vivido en Mestalla, con esos ambientes grandes? Sí, bueno, parece ser que mañana habrá un gran ambiente en el campo y desde el primer día hemos dicho, ¿no? Que para nosotros es muy importante el apoyo de la gente, ¿no? Estos jugadores se merecen todo el respeto por lo que han hecho en los últimos tiempos. Se han ganado, yo creo, el cariño de la gente y bueno, siempre cuando uno está jugando en casa y tiene el apoyo de la gente, pues en un estadio como este, con la gente cuando está metida en el partido, pues de gran ayuda para el local y de dificultad para el adversario. Por lo tanto, ojalá que sea así. Hola Albert, Carlos Martínez de la Cadena SER. A ver, es lógico que cuando llega un entrenador nuevo a un equipo, después de una serie de partidos, ya llevas cinco, se hagan los análisis que seguro estás escuchando o leyendo que se están haciendo, que estamos haciendo los periodistas, los comentaristas, los aficionados, es algo lógico y que va a existir siempre. Más allá de sistemas, porque cada vez que te preguntamos por sistema, siempre dices que el sistema no es lo importante, que es una forma de colocar a los jugadores y ya está, te quiero preguntar por el estilo de fútbol o el fútbol que tú tienes en la cabeza y que quieres inculcar a tus jugadores. El Valencia, por ejemplo, que vimos el otro día en San Mames. ¿Tú pretendes que el Valencia termine los partidos jugando más tiempo en campo del rival que en el campo propio, teniendo más posesión que el rival, a diferencia de otros entrenadores, sin entrar en comparaciones con nadie, que prefieren esperar atrás, organizados y salir más rápido a la contra? ¿Tu idea de fútbol es más tener presencia en el campo del rival y más posesión de pelota del rival, independientemente de que juegues en casa o fuera? Mi idea de fútbol es, también desde el primer día que llegamos aquí, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los jugadores que tenemos y a partir de ahí intentar sacar el máximo rendimiento de ellos. Y luego, bueno, intentaremos trabajar las diferentes maneras en las que podemos jugar, en las que podemos... ¡Gracias!